¡Chem, chem! ¡Chem, chem! ¡Chem, chem! Ya, te vas a morir porque te has pegado un palo Ya, te vas a morir porque te has embarazado ¡Chem, chem! ¡Chem, chem! En esta turra vida no hay que ser maricones hay Que decir yo hice pero no tuve condones ¡Chem, chem! ¡Chem, chem! Esto, esto te pasa cuando me interen novelas Porque el protagonista se coge a todas las entras ¡Chem, chem! 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 ¡Ahhh!